Coimas y lavado de ex viceministros Javier Pastor y Carlos Montes en el caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social. A través de la unidad de apoyo fiscal, este lunes, la repetición del juicio, iniciará este lunes, la repetición del juicio oral y público en la causa que se sigue contra estos dos ex viceministros de salud, Javier Rodolfo Pastor y el ex viceministro de Trabajo, Carlos Montes, por considerarlos responsables de los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo impropio en el Instituto del Seguro Social. Por este caso, denominado Coimas a viceministros, desde el 3 de marzo del 2017, la Fiscalía había logrado un fallo de culpabilidad en contra del exdirector de ese centro, Mario Roberto Zelaya, así como para Montes Rodríguez y Pastor Velásquez, siendo posteriormente, en fecha 6 de febrero del 2019, que se emitió la pena concreta de 16 años de reclusión. No obstante, en una decisión que el Ministerio Público catalogó como poco acertada, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el año anterior, anuló la sentencia condenatoria contra los ex viceministros y ordenó repetir el debate de juicio, quedando únicamente confirmada la condena contra Zelaya Rojas. Mucha atención cuando son las 9 de la mañana a esta hora.